La culminación del proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia dejó heridas puramente políticas por un lado, pero también de despecho político, particularmente en el PAC, donde su único líder y propietario que no entiende los asuntos políticos tomó las cosas de una manera personal, demostrando que su ingreso a la política no es para inmiscuirse en las soluciones del país, sino para establecer sus puntos de vista de manera autoritaria, sin respetar el criterio de los demás. La forma irrespetuosa con que trató a Jaime Villegas al regar en su Facebook el contenido del voto del otrora futbolista, más la manera ordinaria en que agredió a tres de sus diputadas, lo retrata y lo expone a ser denunciado en las instancias respectivas por maltrato contra mujeres, cuyo único pecado fue actuar en el plano de las libertades que existe para todas las personas que cumplen con una obligación cívica. Así que mientras la mayoría celebraba el hecho de dar un paso importante para el sostenimiento de nuestra democracia, en la bancada del libre los rostros estaban compungidos pero resignados. No así en el PAC, donde el ambiente estaba cabreado y uno que otro diputado, de los que aparentaban ser personas conscientes, estimularon la confrontación con otros de otro partido. Pero el que se montó como cabra montañesa fue el máximo líder del PAC, que al no poder digerir la derrota sufrida, que para él significó la elección de la Corte Suprema de Justicia, expresó que no queda otro camino que la revolución, lo cual lo presenta como uno de esos dirigentes antiguos que al no poder imponer sus caprichos, se lanzaba a los montes para empuñar el fusil, incitando a otros a la sedición para derrocar a los gobernantes. Con esta mentalidad actúan los ayatolas en el mundo árabe, los famosos líderes religiosos, fanáticos políticos caracterizados por ser radicales al extremo de la intolerancia y el fanatismo para imponer sus ideas a todos los que le rodean. El comportamiento de Salvador es el de un ayatola por la forma primitiva y su tendencia teocrática, buscando imponer sus prejuicios y su fanatismo a los integrantes del PAC. Y como los jóvenes que lo acompañaron en la conformación de este partido, son personas deliberantes, con un alto nivel académico y siendo casi todos procedentes de familias del linaje político tradicional, han terminado por conocer al líder de PAC como una persona que ha malentendido su papel de conductor de un instituto político nuevo, que no juega al compás de los intereses de Honduras, sino que al son de lo que él cree y quiere. Entonces sucedió lo que tenía que pasar, desbandada en el PAC, que queda convertido en un partido fracturado por el radicalismo de Salvador Narrala, que no concibe que los que lo acompañan en su aventura política actúen conforme a la ley y no como él quiere. Los integrantes del PAC deberán entender que actuando su máximo líder, con concepciones idénticas a las de un ayatola, no habrá posibilidad del disenso interno, que será imposible expresar sus propias opiniones, porque el PAC, bajo el pensamiento de su líder, se conduce como un partido fundamentalista, donde o todos siguen al líder a pie juntillas o se les corta el espacio de la militancia. Para confirmar la clase de pensamiento y el liderato político que busca imponer en el PAC, Salvador Narrala dice que el camino que queda ahora es la revolución, quizás pensando en los antecedentes históricos de sus antepasados y sus descendientes, en los cuales prevalece el fanatismo y la intolerancia, aunque para impulsar una revolución no solo es asunto de histerismo, exige en primer lugar abandonar las comodidades urbanas para abrazar la lucha armada que requiere pasarse a vivir en las montañas para el entrenamiento rural y esperar que haya seguidores dispuestos a secundarlo en la aventura, porque un movimiento revolucionario es eso, una aventura. A propósito de revoluciones, en la serie histórica que hace unos 10 años transmitió Televisa sobre la revolución mexicana, vimos La Hora de Villa, un resumen de la vida del general Francisco Pancho Villa, guerrillero revolucionario que basó su aventura en el odio contra Estados Unidos. En uno de los capítulos de la serie donde se trataba del gran asalto a la ciudad de Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916, mientras el famoso ejército de Villa, conocido como la División del Norte, se preparaba para el ataque, uno de sus lugartenientes le pide permiso al general Pancho Villa para informarle que un grupo de mujeres lavanderas piden que se les permita unirse a la lucha revolucionaria. Pancho Villa le preguntó su opinión a su principal lugarteniente y brazo ejecutor, general Rodolfo Fierro, conocido como el carnicero, sobre el generoso ofrecimiento de las lavanderas de unirse a la lucha, a lo que el general Fierro le contestó con el tono más mexicano posible. Pues yo creo, mi general, que la revolución no es cosa para mujeres. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy viernes 12 de febrero del 2016. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.